Muy bien, ya se va a venir en la cuchara Amos, 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 que te quiero Ahora, saludos a la gente de la misa y a la gente de la misa y a la gente de la misa y a la gente de la misa, un abrazo, un abrazo ¡Cuántas, sí, señor! ¡Mierda, dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay!